Hola mis amigos, estamos acá en la vereda La Florida de Corregimiento de San Félix Caldas a 2.600 metros de altura. Mis amigos, desde acá iniciamos la travesía hacia la vereda La Candelaria, el municipio de Salavina Caldas. Y nos encontramos a este perro por la vía y se vino con nosotros a acompañar. ¡Wow! Por este camino vamos encontrando la gran biodiversidad que tiene nuestro país. Esta hermosa laguna ubicada a la orilla del bosque con su agua totalmente cristalina. Estamos entrando en el bosque porque subimos al páramo y vamos en el bosque. Allá van los compañeros. Ya continuando con esta travesía, podemos observar los excelentes paisajes del eje cafetero. ¡Wow! Ya estando bosque adentro con mis compañeros, vamos a encontrar con unos yacimientos de aguas totalmente naturales. Espectaculares. Mis amigos, estamos acá en lo más alto de esta montaña, 2.832 metros de altura, sobre el nivel del mar. Llevamos dos horas caminando, dos horas, pero ya vamos a llegar a la finca. ¡Qué lindos paisajes que se aprecian! ¡Qué lindos paisajes que se aprecian! Vean esta belleza de paisajes. Me han dejado los compañeros. Acá están. Bueno mis amigos, iniciamos ya el descenso. Llamamos a Nueva Centrano dentro del bosque de nuevo. Y no hacen falta las caídas. Está muy resbaloso ese camino. Después de esta caída vamos a buscar una hermosa cascada que está en este lugar. Bueno mis amigos, me despido de lo más alto de esta montaña. Espero que les haya gustado este video. Estamos en el máximo pico de altura. Si este video fue de su agrado mis amigos, no se le olvide compartirlo. Gracias.